Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso, te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bienvenidos a Manos y Máquinas Entrevídeos, hoy vamos a hablar de Fedora 33, posiblemente la distribución que usa Genome en su estado más puro. Vamos a comenzar por acá, arranco utilizando 843 MB y lo que me marcó el H-Top cuando lo abrí simultáneo es muy parecido, 10, 20 MB de diferencia. No como me ha sucedido en otras distribuciones que he llegado a tener 200, 300 MB de diferencia y si abro inclusive otro lector tengo una tercera. Aquí es un margen bastante pequeño el error de lectura de memoria. El kernel es el 5.8.16-300, en general NOM 3.38.1. Bueno, como siempre estoy usando para probar el Celeron J1800 de dos núcleos de 2.58 con 843 MB. Está grabando y se está tirando por lo menos el 70-80% de grabación, pero vamos a hablar sobre esa parte. Fedora utiliza Wayland y Wayland todavía no todos los software están adaptados para la grabación bajo Wayland. La mayoría sigue funcionando bajo X-Hort, así que yo decidí utilizar OBS. OBS consume el procesador de una manera asombrosa. Por eso es que siempre ven a los youtubers que hacen streaming y todo ese tipo de cosas peleando de que necesitan más potencia, aunque ahorita parte de eso lo están haciendo por la GPU. Pero realmente así como lo tengo yo en esta máquina, el gasto de procesador es enorme. Acuérdense que esto no tiene una GPU por separado. Entonces, bueno, si no estoy grabando, les aseguro que yo he hecho las pruebas y el sistema va muy fluido. De hecho, miren que conté que estoy grabando el uso del procesador. No sé si se aprecia que las transferencias y las transiciones van muy fluidas. Si vemos, bueno, vamos a comenzar a evaluar LibreOffice. Ya se está comenzando a utilizar la versión 7 en todas las distribuciones. No iba a ser lo menos aquí en Fedora, que por lo general va actualizando lo que tiene bastante rápido. Fedora no instala tantas aplicaciones, pero las que tiene la actualiza bastante rápido. Bueno, esto es el uso por pestañas. Lo active yo. Ya vino directo en español. No como antes que en Fedora, la primera vez que lo abrías. Si lo instalabas en español, te abría en inglés y te arrojaba una notificación para que fueras a instalarlo en español. Ya eso no sucede. Directamente vamos a instalarlo en inglés. ¿Qué sí tuve que hacer para poder trabajar con OBS? Bueno, OBS no venía directamente en la tienda de Fedora, así que instalé Flatpak. Nada complicado. Me fui a la página de FlatHub, que como ustedes saben, yo creo, no estoy seguro si es el único repositorio de Flatpak que está ahorita activo, pero yo creo que sí, por lo menos es el más conocido. A lo mejor alguien más puede haber tener algún otro repositorio. No sé ni si existe, no me sé el nombre. Cuestión que sí puede suceder en Flatpak, porque no está totalmente apoderado por un solo ente la posibilidad de crear repositorio. Cualquiera puede abrir y claro, por el trabajo que se implica abrir un repositorio como Flatpak. Cuestión que no sucede con Snap. Yo me vine aquí y busqué OBS, aunque realmente no era necesario, porque lo que necesitaba estaba en este Setup Guide y en este Setup Guide lo que me importa es ver cuáles son las distribuciones soportadas. Abrirla. Yo descargué el archivo del repositorio, le di doble clic para abrirlo y me abrió en la tienda. Una vez instalado, lo que hice fue reiniciarlo. Otra de las cosas que, bueno, como les había comentado, Genoma, aquí se usa en estado puro, miren, no hay minimizar, maximizar, nada por el estilo. Oye, vale. Sí, en el fondo es una lluvia. Activé los repositorios que necesitaba también. Ok. Que si vamos a ver, yo activé este Pisharm, este de Google Chrome y el non-free de Steam. No intentaré el de NVIDIA porque obviamente no tengo una GPU. Y después de que reinicie, vengo y busco OBS y ya OBS ya está en la tienda. Si me vengo acá, ven que me dice que es del repositorio de Flathook. Si por ejemplo busco Discord, me voy a encontrar también con la misma situación. Esto pertenece al repositorio de Flathook. Pero no necesariamente, solamente puedo instalar de allí. Si yo me vengo acá, Inscape, ya existe en el repositorio y lo vengo a ver acá. Si alguna aplicación está en las dos y yo le pongo buscar, me va a traer ambos y yo escogeré cual quiero utilizar, según la versión y mi decisión personal. Bueno, terminado eso y trabajando con el OBS y todo lo demás, como vieron, la tienda funciona bastante bien. Con todo y que el software de grabación está consumiendo gran parte del procesador, la máquina sigue teniendo sus transiciones, se siguen sintiendo fluida. El scroll de lado es una de sus actividades. No sé, los que recuerdan usar Genome antes del 338, este paginador era hacia arriba y hacia abajo en vez de hacia los lados. VTRFS ya te lo piden o ya te lo recomiendan ellos como por defecto cuando tú mandas a hacer el sistema de particionamiento. Fedora lleva un tiempo apostando a este desarrollo de VTRFS, contribuyendo. Es un tipo de sistema de particionado, de archivos, vamos a decirlo como un sistema de archivos más moderno que trata de adaptarse a nuevas tecnologías y que, en teoría, viene mejor adaptado, por ejemplo, para el uso de las SSD. Sin embargo, bueno, les puedo decir que sí, que el equipo en la apertura en discos se siente rápido. Yo llegué a tener experiencia usando VTRFS en discos mecánicos y sí sentía ralentización, pero en los discos sólidos sí lo siento mucho, mucho más fluido. Y se los digo que comparándolos, cuando uso VXT4 en algunos sistemas, cuando uso VTRFS. Como ven, no es una inundación de aplicaciones. Nautilus para los archivos. A mí siempre me ha gustado este programa de manejo de archivos como tal. Cuando fui a correr la primera vez para probar el software de vídeo, sí me dijo que el códec tenía que instalarlo, me salió aquí una notificación, le di y me llevó a instalarlo directamente. Con todo y que estoy grabando, no se queda pegado, pero les tengo que ser sincero en que yo hice esta prueba cuando no estoy grabando. Y por ejemplo, si lo dejo corrido así como está ahorita, no se va. Pero cuando voy hacia delante y hacia atrás, noto un pequeño delay que no noto en otras distribuciones. Pero es algo que realmente, si tú estás viendo algo, lo pares, lo echas para atrás, es un delay que no es que se te queda pegado, es un pestañeo. Pero reproduciendo lineal no da problema. Puede que ahorita que estoy grabando, se sienta un poco menos fluido, porque bueno, ya como les hablé, el software como tal está un poco pesado por la grabación. Por otro lado, como siempre, otra vez Firefox navegador que funciona. Si bien no digo que nadie tenga problemas con este, la mayoría le funciona bien. Ok, la versión 82 creo que es la que están usando ahorita la mayoría de las distribuciones que se están actualizando. Y funciona de manera correcta. Si está comenzando Firefox a consumir más RAM, que es una de las cosas que siempre se le ha criticado a Chrome, es el alto consumo de RAM. Firefox también está comenzando a consumir un poco menos, pero también bastante RAM. Y es natural, porque es que ahorita se están introduciendo tantas tecnologías a nivel de navegador que todo eso va afectando. Sobre todo para tratar de hacerlos más seguros. Como vemos, bueno, Fedora es esto que está acá, no tiene mayor cantidad de cosas. Las configuraciones son las funciones que vienen por defecto en Genome. Tiene muy buena sincronización con cuentas en línea. Yo lo he utilizado con estas cuentas en línea. Yo he tenido Fedora instalado en mi portátil una vez por largo tiempo y utilizaba las cuentas y todo muy bien. Una vez que lo sincronizas, te sincronizan los calendarios, las tareas y todo lo demás. Lo que sí sucede cuando lo sincronizas es que cada vez que enciende hace una sincronía con la cuenta y eso hace que tarde un poco más o te dé la sensación que tarda más en encender porque estás sincronizando bien sea con tu cuenta Google, con tu cuenta Facebook, los calendarios, los contactos y todo lo demás. Y que consume un poco más de memoria. Lo mismo va a suceder con cualquier otra cosa que cargue memoria. Por ejemplo, si entalan Drosbox y lo dejan, él aquí les va a colocar el icono de Drosbox. Cada vez que prenda va a hacer una sincronización para ver si se actualizaron unos archivos. Todo eso consume. Si tienen el cliente de Mega instalado, todo eso consume memoria y consume procesador. Y es lo que puede ser la diferencia. A veces que uno dice, no, pero a mí me está ocupando más, a mí me está ocupando menos. Hay gente que tiene, bueno, a mí me sucede, yo tengo encendido cuando prendo el Drosbox, tengo encendido Mega, tengo encendido el Core Control y todo eso se carga en memoria. Y mi máquina tiende a tener un alto consumo de memoria y a comenzar a sincronizar todas esas cuentas y eso toma tiempo del equipo. De todos modos, a mí siempre me ha gustado mucho la fluidez de Fedora. Para trabajar es una distribución que siempre he sentido cómoda y que no está arrojando errores. Sí, no la he probado para jugar. Sí, una vez instalé unos juegos y hice unas pruebas. Les tengo que ser honesto, creo que la sentía más fluido jugando en Ubuntu que en Fedora. Tampoco, como yo no soy jugador, tampoco era algo tangencial que me hubiera dicho, no, yo no voy a instalar Fedora porque cuando juegue, no, yo hubiera podido dejar Fedora si era por cuestiones de juego. Pero en líneas generales, para trabajo y todo lo demás, Fedora funciona muy bien. Y todo lo demás, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿verdad?